Suscríbete a nuestro boletín Alejandra Espinoza derrochó sensualidad durante el baile que realizó junto al cantante Pitbull en la gala final de Nuestra Belleza Latina 2018. 18. Espinoza apareció en el escenario bailando de manera sensual con un enterizo color vino tinto, que mostraba su estilizada figura y sus torneadas piernas. Además, la presentadora del show de televisión optó por un look de cabello abultado, ondulado y largo. Incluso, el color del pelo lucía como un tono caoba. 19. Ante su destreza para el baile, la esposa del coreógrafo boricua, Aníbal Marrero, recibió felicitaciones por parte de sus seguidores en las redes sociales. Esto, en un fragmento de su intervención que publicó la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca de Univisión. 20. Uno de los comentarios que salta a la vista es una fan que asegura que en el baile, Espinoza se parecía a la esposa de William Levy, la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez. 21. Alejandra te pareces a la esposa de William Levy. Super bien, dijo la persona en referencia a su intervención. 22. Sin embargo, otra fiel fan de Espinoza le expresó que diferia de su opinión. Perdón, pero nada que ver. Alejandra es única. La esposa de William Levy es muy bonita, pero nada que ver. 23. Mientras, muchos de sus seguidores afirmaron que el baile de Ale estuvo, espectacular y muy bella, absolutamente hermoso, Alejandra eres una inspiración para todas nosotras las latinas. Sigue echándole pa'lante, me encantó espectacular, y, Alejandra es la mejor, bella. 24. Incluso, hubo quien aseguró que Espinoza está lista para participar en el show's reality de baile Mira quien baila de Univisión. 25. No te conocía este talento. De aquí derechito a Mira quien baila, expresó su fan. 25. No te conocía este talento. 25. No te conocía este talento. De aquí derecha.